Por aquí, dicen que soy un terremoto, dicen que no paro Por aquí, dicen que soser me resiste nada de lo que hago Si yo soy supernatural, un exe de lo más normal Punto exe, me llaman a mí, porque mi mundo es diferente Lo siento, yo no destruí Punto exe, me llaman a mí, porque mi humor es diferente Sonrío, me río, vuelvo a sonreír Vuelvo a sonreír Por aquí, dicen que soy un ángel Cuando duermo, un diablo, cuando hablo Por aquí, dicen que soy un heredito, dulce y temerario Si yo soy supernatural Si yo soy supernatural Un exe de lo más normal Punto exe, me llaman a mí, porque mi fuerza es diferente Si quiero, te puedo partir Punto exe, me llaman a mí, porque me río diferente Sonrío, me río, vuelvo a sonreír Si yo soy supernatural Si yo soy supernatural Un exe de lo más normal Punto exe, me llaman a mí, porque mi mundo es diferente Lo siento, yo no destruí Punto exe, me llaman a mí, porque mi humor es diferente Me río, vuelvo a sonreír Punto exe, me llaman a mí, porque mi fuerza es diferente Si quiero, te puedo partir Punto exe, me llaman a mí, porque me veo diferente Sonrío, me río, vuelvo a sonreír Punto exe, punto exe, punto exe, punto exe Punto exe, me llaman a mí, porque mi fuerza es diferente